Hermanos, muy buenas tardes. Tengo seis de la tarde con un minuto. Y hoy día vamos a estudiar, continuar con la segunda parte de la historia del evangelicalismo. Y bueno, el tema de ahora tiene que ver con el segundo gran avivamiento. El segundo gran avivamiento. Esto es muy importante porque aquí cambia la cosa. La vez pasada estudiamos el primer avivamiento, que va de 1720 a 1740, con los dos personajes más sobresalientes, Jonathan Edwards y George Whitefield. Los dos personajes más importantes, más sobresalientes, los que definieron lo que es prácticamente el evangelicalismo desde sus inicios. Ellos siempre eran la semilla. Edwards, pastor, ministro presbiteriano de padres puritanos, y George Whitefield, británico, metodista, calvinista, cuando vienen a las colonias americanas antes de 1776, crean un ambiente religioso de euforia, emocionalismo, que trae como consecuencia división de iglesias, especialmente iglesias luteranas, presbiterianas, bautistas, bautistas, metodistas, y esos grupos que salen no enfatizan el estudio ni los catecismos, sino es más bien experimental, o sea, experiencia, lo que yo siento. Siento en mi corazón algo. Eso es cristianismo. No es el estudio de la escritura que define mi fe, sino lo que siento. Oh, siento el poder espíritu. Eso es cristianismo. No, no me importa la doctrina. Lo que siento es lo que importa. Y eso obviamente trajo como consecuencia división. Pero ahí no quedó todo. Eso solamente son las semillas. Luego viene 1790. Y de ahí en adelante otra generación. Porque recuerde, una generación son 40 años. Si la generación de 1640, bueno, ya estaban grandes. Los que nacen en 1640 para 1795 ya tienen como 40, 45 años. Es diferente esa generación. A los 40 años, los que nacieron en 1740, para 1790 ya tenían como 90 años. No, perdón, 50 años que estoy hablando. Ya tenían como 50, porque 1640 más 50 son 90. No, a ver, vamos a ver. No, a 1640, no, tenían 50 años. Porque si nacieron en 1640, claro, para 1790 tenían 50 años, perdón. Estaba diciéndolo al revés. Claro, entonces ya eran personas grandes. Personas que nacieron en un hogar ya no puritano. Sino más bien, hasta cierto punto, un cristianismo dividido. Cristianismo americano. Por eso se llama. Esta es la religión norteamericana. Todavía no fueron a México, Centro y Sudamérica. Todavía no van para allá. Pero ya está cerca. Ya está muy cerca. Ya está muy cerca. Entonces, esta generación, si bien es cierto, todavía van a las iglesias históricas como presbiterianas, anglicanas, metodistas, ya comienzan a también a crear sus grupos que salieron de esos grupos. Que no son ni presbiterianos, ni puritanos, ni bautistas, sino independientes, que se llaman como evangélicos. Estos son los inicios. Estos son los inicios. Ahora, 1795. ¿Qué pasa en 1795? Esta segunda fase se llama el segundo gran avivamiento. ¿Ok? El segundo gran avivamiento. Vamos a ver lo que dice aquí la enciclopedia británica en cuanto a eso. Porque es muy importante que sepamos. El segundo gran avivamiento va desde 1795 a 1835. Ahora, los historiadores tienen diferente fecha. Los historiadores tienen diferente fecha en cuanto a cuando comienza esto. Ok. Estoy viendo aquí. A ver dónde está. Vamos a ver algo muy interesante. Quiero que tengan una pequeña paciencia conmigo. A ver. Estoy buscando aquí una información muy buena para ustedes. Ok. Ok. Vamos a ver. Ok. Esta es una enciclopedia que estoy viendo. Ok. Vamos a ver. Aquí es. Aquí está. Ok. Aquí está. Vamos a ver. 722. Página 722. A ver. Vamos a ver qué hice la página. 722. La colonización de los Estados Unidos. Recuerde que estos avivamientos forman el carácter norteamericano. Forman lo que es la religión norteamericana. Si alguien quiere entender cómo es los Estados Unidos, créame, mucho tiene que ver los grandes avivamientos. Los Estados Unidos llega a ser Estados Unidos en 1776, independientemente de la corona británica, se forma ya una nación no colonia, sino naciones federales. 1776, producto, aunque parezca mentira, del primer avivamiento de Jonathan Edwards y, al mismo tiempo, de George Winfield. Ok. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí. Aquí dice, vamos a ver, esto es muy importante, pietismo, los, aquí, aquí es donde inician también los, el pietismo. Ok. El pietismo. Ok. ¿Qué significa pietismo? Mucha gente dice, pero ¿qué es pietismo? Evangelicalismo es pietismo. Todos los evangélicos son pietistas. Dice, hermano, no entiendo absolutamente eso de pietista, yo soy evangélico nomás, tengo mi iglesia independiente y no soy pietista. No, sí es pietista, porque el pietismo enfatiza la experiencia individual, personal y nada más. Frases como, por ejemplo, recibe a Cristo. Eso nunca se escuchó en el cristianismo. Histórico. Eso es evangelicalismo. A ver, porque yo quiero que usted atienda y aprenda. Vamos a ver. Para que le hable a su amigo que es evangélico, que dejó la iglesia católica romana y se metió al evangélico, ¿no? Porque así es, cambian de religión. Aquí, para que escriba. Evangelicalismo, escriba. Es pietismo. Punto. ¿Qué es pietismo? ¿Cómo se sabe? Religión individual. Personal. Yo no sigo a hombre, yo sigo a Cristo. Pietismo. Solo obedezco lo que dice la Biblia. Pietismo. No me someto a hombre, sino a Cristo. Pietismo. Lo que el Espíritu me guía por la palabra, yo creo. No escuela, no seminario, no doctores de la ley, ni siquiera teología. El Espíritu me guía. Pietismo. No tradiciones de hombre, solamente la Biblia. Pietismo. Pietismo. Porque eso es evangelicalismo. Lo curioso está en que es falso todo eso. Es falso. ¿Por qué ellos siguen a sus pastores? Y sin conocer historia eclesiástica, sin conocer hermenéutica, eclesiología, sin conocer la escritura realmente, se ponen de profesores de teología. No han visto Facebook, por ejemplo, en Facebook. Vean esos debates que tienen. No conocen absolutamente nada de historia y se ponen a debatir. No conocen. Si usted les pregunta, disculpe, disculpe, señor, señora. ¿Usted tiene estudios o maestría en historia eclesiástica? ¡Oh, no! Yo solamente la Biblia. Y se ponen a discutir historia de la iglesia. Siempre pongo este ejemplo. El carnicero del mercado. ¿No? Hay un carnicero en el mercado. Tiene para su machete, su cuchillo. Y dice, yo no necesito cirujano ni neurocirujano. Con esto yo le corto la cabeza a cualquiera. Y listo. Así son. Así son. Yo, ¿para qué voy a estudiar historia? ¿Para qué voy a estudiar lo que hicieron los padres de la antigüedad? Es más, de que hermenéutica. ¡Qué tontera! El Espíritu me habla aquí en mi corazón, a mi mente. Yo solamente abro la Biblia, leo y ya tengo la inspiración. Es como que el carnicero diga, oiga, ¿alguien necesita una cirugía de cerebro? Llámenme. Yo tengo 35 años siendo carnicero y cortando patas de vacas, cráneo, lengua, ojo. Así que yo tengo experiencia cortando todo. Llámeme y le opero gratis. Es igualito. Es igual. Pero ¿de dónde sale todo este fenómeno religioso? Como posee ahora hace un momento. Cuando salió en noticias cristianas, salió una pastora, ahí lo pueden ver, que Dios le reveló que las mujeres no tienen que hacer esto, algo por ahí. Pastora, Pentecostal. ¿De dónde vienen? ¿Cómo ellos se ponen pastora? O sea, ¿de dónde sale? No sale de México, ¿eh? Mexicanos al grito de guerra, no sale de ahí el pentecostalismo. Centroamericanos, de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, y todos los países pequeñitos, no sale de ahí tampoco. Menos de Sudamérica. No, nada de Colombia, ni de Ecuador, ni de Perú, ni de Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, y todo lo demás. No sale de ahí. Van ahí. Si usted le pregunta a su abuelita, abuelita, ¿usted es pentecostal? Tal vez habrá excepciones, pero la gran mayoría dice, no, Ave María Purísima, sin pecados concebidos, yo no soy hereje. Yo nací católica y católica me voy a morir. Es su religión. Así es en toda Latinoamérica porque vinieron los españoles de España trayendo la religión católica romana. Esos son nuestras raíces. Ahora, no digo que porque seas católico, que desde ahí, o sea, uno es libre de si quiere creer o no creer, cambiarse de religión a la hora que quiera. Punto es, si se va a cambiar, oiga, no solamente se cambie, sepa dónde va a ir. Historia, a ver. ¿Usted es católico? Sí. Mira, yo vengo a entregarle y enseñarle la luz del mundo. ¿Sabe a dónde va a morir usted? Si se muere ahora, ¿a dónde va a ir? Usted sabe que el reino, y lo comienzan a hablar. Haga esto. Disculpe, señor, señora. Dígame la fecha, el fundador de su secta. Yo, ahora, con el milagro del internet, voy a investigar. Bueno, nosotros somos testigos de Jehová. Ok. Entonces usted va, y entonces pone en su computadora, Google, origen de los testigos de Jehová. Ok. ¿Qué dice aquí? Testigo de Jehová. El fundador Charles Stace Russell, en los años 1870, en los Estados Unidos. Oh, es americano, 1870. O sea, después de 1800 años de cristianismo, aparece este tipo, nace ahí. Bueno, nació antes, pero él crea eso. O sea, ustedes vienen de Estados Unidos. Sí. Y el fundador es Charles Stace Russell. Sí. O sea, hace poco nomás. Y usted quiere que yo me meta a una religión. Bueno, ahora tengo que saber qué enseñan ustedes. Porque ustedes no vienen de aquí, de Colombia, ni de Perú, ni de Chile. Ustedes vienen de ahí, de Estados Unidos. Bueno, ahora yo, mi cultura es católica romana de España, española de España. Tengo una idiosincrasia diferente. Tengo que ver qué enseñan ustedes. Porque yo no voy a meter solamente porque usted viene y me habla. Yo tengo que investigar. Muy bien. ¿Por qué se llaman testigos de Jehová? A ver. ¿Por qué se llaman? ¿Cuál es la base que se llaman? ¿Qué enseñan? O sea, me va a llevar un estudio. Déjeme estudiar por lo menos unos tres a seis meses y luego yo decido, sí o no. Pero ya sé que vine de Estados Unidos y que nomás unos, tal vez, poco menos de 200 años, fue fundada. Ya sabe. Antes de meterse ahí. Pero ¿sabe qué? Venimos a su casa también. ¿Usted tiene la evidencia de hablar en lenguas? ¿Cómo? Sí, 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 sí. Usted tiene el bautismo del espíritu. Usted habla de otro lenguaje, lenguaje espiritual, angelical, que nadie entiende. Bueno, el único lenguaje es el español y a veces pronuncio mal algunas palabras. O sea, menos voy a hablar otro lenguaje. Pero déjeme investigar de dónde viene. Entonces usted va al Internet, milagro del Internet, gracias a Dios por el Internet, sinceramente. Entra Historia del Pentecostalismo, Orígenes, y le dice que se formó en 1907. ¡Oh! Después de los testigos. O sea, esta es más nueva todavía. ¿Dónde se fundó? Se fundó en los Estados Unidos, Los Ángeles. ¡Oh! Todavía también en los Estados Unidos. O sea, todas estas cintas vienen de allá. ¿Por qué no hay un Pentecostal que nació genuinamente de aquí, de mi barrio de Ecuador, o de un pueblito allá en Perú donde nadie sabe nada? No existe eso. Pero siempre tienen que venir de Estados Unidos. ¿Qué pasa con Estados Unidos? O sea, que nosotros ni en religión los latinoamericanos somos buenos, ni en religión. Tenemos que depender de los Pentecostales de Estados Unidos. ¡Mormones! ¡Oh, los mormones! Bueno, milagro del Internet, origen de los mormones. Facilito. No tiene que ir a un instituto bíblico, gastarse tal vez cien mil pesos para saber, voy a estudiar sectas. ¿En dónde? Aquí en una iglesia. No, ¿para qué? Aquí está. La Internet, ahí. Nomás, sin miedo. Ok. Dice aquí, orígenes de los mormones. Costumbres y creencias. Dice aquí que fue también en los Estados Unidos. Se fundó casi también, dice aquí, el profeta de ellos, José Smith, nació en 1805. Y en 1820 se le aparece el ángel. ¿El ángel Gabriel? ¡No! El ángel Moroni. ¿Y quién es el ángel Moroni? O yo no sé, pero él dice que así se llama. ¿No? Y en Nueva York. Oh, también americano, también norteamericano. Oiga, acá hay un problema, ¿eh? Qué raro que Dios solamente usa a los Estados Unidos para traer a estos iluminados. Y todos nacen a partir de 1800 en adelante. ¡Qué casualidad! No, 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 de verdad. ¡Qué casualidad! ¿Por qué no lo trajo en 1700, en 1500, 1400? Es más, ¿por qué no lo trajo justo en el tiempo de los apóstoles? ¿Por qué Dios tuvo que esperar 1800 años para que el mundo se vaya al infierno? Y recién, en 1800, y todavía en inglés, yo no sé nada de inglés. Venga, y esperar que venga. Eh, yo no nací en 1800, yo nací en 1960, 70, 80, 90. Apenas nací, no me dijeron nada, tuve que crecer. En 1990, escuché por ahí algo, y yo, como pues ya me cansé del Papa, de los curas, me metí ahí. Yo no sé la historia. Pero así es. Eso es el mismo cuento en toda Latinoamérica. Oiga, pero ¿por qué es mormón usted? Es que hubo un... Bueno, una apostasía grande. O de veras, sí. Esa apostasía empezó en el año 100. ¿Apostasía? Sí, 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 sí. Por 1800 años, nadie predicó el Evangelio de verdad. De veras, sí. ¡Wow! ¿Y qué pasó con esa gente? Pues estarán en el infierno. El mismo cuento viejo, sí. No, ahora, que sea cuento viejo, está bien. El problema es que creen. La gente cree. Oiga, ¿cómo es posible? Y yo les pregunto, yo he hablado con mormones convertidos, he hablado con testigos de que va convertido, adventistas convertidos, pentecostales. Le digo, oiga, oiga, despierte, amigo, despierte, por favor. ¿Está despierto? Sí, estoy despierto. ¿Cómo se le ocurre a usted, hablando seriamente? Amigo, amigo, escúcheme. ¿Cómo se le ocurre entrar a una religión sin saber, primeramente, orígenes y fundador? ¿En qué cabeza? No, estoy hablando en serio. ¿En qué cabeza usted? Es que me dijeron que, bueno, aquí está el libro de Mormón y Jesús vino, y me hablaron tan bonito, se visten tan bien, y yo me quedé así. Y dije, bueno, esta es la verdad. ¿Y usted creyó? Bueno, pues hablan de Dios, y yo ya me cansé de allá, me meto de mormón. No saben qué es el mormonismo. ¿Y usted por qué se mete testigo, Jehová, que va de casa en casa, molestando a la gente temprano en la mañana, que están desayunando? Eso ha pasado conmigo, desayunando. ¿Quién tocará la puerta a esta hora? ¿Qué horas son? Nueve de la mañana. Insistiendo. Dijo, ¿sí? ¿Cómo la puedo ayudar? Buenos días, nosotros somos estudiantes de la Biblia. Queremos hacerle una pregunta. ¿Usted, cuando muere, a dónde va a ir? ¿Usted ha escuchado del paraíso del Señor? ¿Usted sabe que la violencia, y por aquí, que por allá? Yo le digo, oiga, estoy tomando desayuno, estoy comiendo mi pan con huevo, y justo cuando iba a dar el mordisco, ustedes tocan la puerta. Eso no se hace. Primero tengo que desayunar. No, es que nosotros solamente queremos, sí, y yo también quiero comer. Hagamos esto. Déjenme comer. Luego voy a descansar. Y si me esperan dos horas afuera, tal vez. Pero recuerde, si entran a mi casa, yo tengo reglas en mi casa. La primera regla es, si entran, yo hablo, y ustedes calladitos. Pero si ustedes van a entrar para hablar, y yo callado, no en mi casa. En mi casa yo hablo, y ustedes callados. Y solamente van a hablar cuando yo les diga que hablen. Si están de acuerdo con mi regla, bienvenidos. Pero si no están de acuerdo, entonces no son bienvenidos. ¿Quieren quedar callados hasta que yo hable, hasta que me canse, y escuchar todo lo que digo? Porque esa es la regla de mi casa. Porque es mi casa. Esa es mi regla. ¿Ok? Oh, vamos a venir, que mire, que... Le dejamos esto. Un momentito, un momentito. Lo va a recibir. Y le dio esto a usted. ¿Y qué es eso? Bueno, ahí dice lo que es el cristianismo. Oh, a nosotros se nos prohíbe leer literatura de otra religión. Pues, ¿sabe qué? A mí también me prohíben leer literatura de los testigos. O sea, que estamos iguales. Oh, bueno, entonces, que le vaya bien. Sí, que le vaya bien. Porque si nosotros, latinoamericanos, mexicanos al grito de guerra, mexicanos, escúcheme usted, mexicano, usted que es bien macho. ¿Cómo se le ocurre a usted creer tonteras, cuentos, mitos, leyendas? Oh, sí, qué bonito. Yo soy mormón, testigo de Jehová. Oh, yo soy aventista porque el día sábado del Señor, si voy al domingo, tengo la marca La Bestia. ¿Cómo se le ocurre creer semejante tontera? Honestamente. Y lo mismo también a los centroamericanos, a los sudamericanos. ¿Quién le engañó? Despierte, por favor. Porque ese es el mensaje. Todos vienen a Estados Unidos. Adventista. Oiga, es el sábado, día del Señor. ¿De veras? Sí. Domingo es día del demonio. Dios, nada que ver. Eso lo hizo Constantino. Y si usted adora, tiene la marca La Bestia. Oh, yo no quiero tener la marca La Bestia. Entonces, véngase con nosotros. Además, aquí no va a comer carne. Se va a ahorrar cantidad de dinero. Va a comer solamente verduras. Lechuga, cilantro, espinaca, perejil, ¿qué más? Zanahoria, beterraga. ¿Sabes? Se ahorró dinero. Nada de puerco, ni de carnitas. Nada de nada, ni asado. Solamente verduras. ¿Qué pasó, amigo latinoamericano? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No que es valiente usted? ¿No que es muy, muy, muy guapo o muy bacán? Pero cree mitos. Cree tonteras. Cree leyendas. Ay, no, que ya no soy católico. Ahora soy este. Bueno, eso es secta. Es secta. Milagro del Internet. Pero a mí me dijeron que los adventistas vienen del tiempo de Jesús. Que Pedro fue adventista. Vamos a ver si es verdad. Origen de los adventistas. Él, hubieron dos. En 1840, cuando un bautista llamado William Miller dijo que Jesús iba a venir, no vino nunca y se fue. Y luego viene Elena de Guay. Y después, ¿y dónde fue? ¿En qué país? ¿Fue Ecuador, Colombia? No, también Estados Unidos. Otra vez Estados Unidos. O sea que los testigos de Estados Unidos. Mormón de Estados Unidos. Adventista de Estados Unidos. Pentecostal de Estados Unidos. Oiga, ¿todo es de Estados Unidos? Sí. Todo es de Estados Unidos. Oiga, y si me voy a Estados Unidos, bienvenido. Aquí va a encontrar, no solamente cuatro. Va a encontrar cantidad de sectas. Yo he ido a cantidad de sectas evangélicas al gusto de la música. Si quiero iglesia evangélica, rock and roll, yo sé dónde ir. Si me gusta suave como jazz, también puedo ir. Si me gusta algo así, melódico, romántico, así todo inspirador, también puedo ir. Música barroca, también. Hay al gusto de todo. Si quiero música evangélica latina, cumbia, reggaetón, salsa, también puede usted encontrar eso. De veras, no estoy engañando. Oh, no, yo quiero bolero. Música evangélica con bolero, del tipo de los Pancho, Javier Solís, Ranchera. También lo puede encontrar. Todo tipo de música, al gusto que usted quiera, lo puede encontrar. Sí, 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 sin ningún problema. Así es. Porque cada uno hace de acuerdo a su cultura. Valses cristianos, polcas cristianos, zapateos cristianos, hasta zamba cristiano. Con eso le digo todo. Así que, eso es como, al ser independientes, cada uno hace y adora y usa a su manera. Nadie le dice absolutamente nada. Ok, y esto es cierto. Los que son evangélicos saben. Los que han comprado siri saben cantidad. ¿No? Y realmente, gracias a los evangélicos, los artistas cristianos se han hecho, bueno, evangélicos se han hecho de dinero. Fíjese como hoy uso la palabra artista. No uso la palabra, digamos, adoradores. No, no, no. Artistas. Porque el artista tiene que ganar dinero de los que compran. Y los que compran sus siris son los evangélicos. De veras, evangélicos en esos millonarios, a mucha de esta gente. No les importa el contenido teológico, solamente el sonido. ¿No? Una canción que se llamaba Enamorado estoy de Jesús. Enamorado estoy de, enamorado estoy de. Y claro, dice la palabra enamorado, yo no sé si realmente se dedicaba esa canción a Jesús. Pero era lo más favorito de la juventud. En fin, ellos saben lo que estaban pensando. Bueno, el segundo avivamiento tiene que ver justamente con el desarrollo de las semillas del primer avivamiento. ¿Cuáles son las personas que estaban ahí? Bueno, personas como un Lyman Beecher, como Timothy Dwight. Timothy Dwight fue el nieto de Jonathan Edwards. Charles Finney. Yo escribí de él, Charles Finney. Tengo en mi blog Charles Finney. Él prácticamente viene a ser el pionero del evangelicalismo del siglo XX. Y luego viene Barton Stone. Toda esta gente, usted tal vez no hermano, yo no escucho, no los conozco. Son los artífices que desarrollan el pre-evangelicalismo en Estados Unidos. Estamos hablando del siglo XIX, 1800. El primer avivamiento era calvinista. Este segundo avivamiento hace énfasis en el libre albedrío del hombre. 1795 hasta 1835 pasa. Y es un avivamiento un poco menos emotivo. Es un avivamiento ya de acción social. Ya las iglesias crecen, cantidad de denominaciones van creciendo. Si antes era el presbiterianismo, el puritanismo, anglicanismo, episcopalismo, las denominaciones principales en el primer avivamiento, en este segundo avivamiento, las denominaciones principales son los bautistas y los meteoristas. Y grupos presbiterianos, episcopales, inclusive anglicanos, pero ya con tendencia emotiva. Emocional. Emocional. Ya se dividieron muchas iglesias. Se formaron nuevas denominaciones. De ahí viene la unión de grupos, por ejemplo, metodistas pentecostales, metodistas episcopal. En algunas partes hay iglesia metodista episcopal. Y a mí me preguntan, hermano, ¿cómo que metodista episcopal? De aquí viene. ¿Pero por cómo es eso? Justamente por el mensaje de integración evangélica. De ahí viene el coro, por ejemplo, no me importa la iglesia que tú vayas. ¿Ves? No me importa la iglesia que tú vayas. No importa que seas metodista, bautista, nazareno, episcopal, presbiteriano, etcétera, etcétera. Si detrás del Calvario tú estás, o sea, para ellos, el Calvario une a todos ellos. O sea, no hay de teología. ¿Qué diferencia? ¿Qué bautismo de niños? ¿Qué escena del Señor? ¿Qué eucaristía? No, no, no. Eso es teología muerta. Ahora nosotros necesitamos el sentir del Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos guía a nosotros. No necesito ir a seminario. La Biblia dice esto y lo que dice la Biblia en el nombre de Cristo. El Espíritu me está hablando, me está hablando, me está hablando, me está hablando. O sea, esa característica ya está ahí. Claro, si el Espíritu te habla, oiga, ¿para qué vas a ir a la escuela? 1835 va creciendo y ahí empiezan muchas campañas al aire libre en Estados Unidos, en muchos estados. Ya no es tanto calvinista, es más libre albedrío. Libra, aquí es donde nacen las frases evangélicas. Levanta tu mano, que los dos quieren aceptar a Cristo. Yo, muy bien. Repite conmigo la oración. ¿Ya repetiste? Sí, muy bien. Siéntate aquí. ¿Quién más quiere aceptar a Cristo? Levante, hermano. No, 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 no. No, 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 acéptalo. Dios te está esperando. Jesús está esperándote. Ven. Ven, 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 ven. Ese corazón duro que tienes. Incredulidad. Ven. Ven. Yo sé que tú quieres. Tú puedes. Pon la voluntad en ti. Tú puedes. Ven. Cristo te está esperando. Levante la mano. Ora. Repite. Repite conmigo. Yo, yo. Me arrepiento. Me arrepiento. Recibo. Recibo. A Cristo. A Cristo. En mi vida. De mi vida. A partir de ahora. A partir de ahora. Voy a vivir para él. Amén. Ya desnacido en democracia. A bautizarse. Inmersión. Tiene que ponerse una túnica blanca. Ah, se me. O sea, esas ideas. No viene de Latinoamérica. Viene de los Estados Unidos. O sea, ya sabe usted. Cuando hable con su abuelita, su mamá. Le diga, mamá. Ya sé la historia de mi denominación. Oh, qué bien, hija. Y cuéntame, ¿de dónde viene? De Estados Unidos. Haciendo más aquí, 1800 y algo, 1900 y ese. De ahí. O sea, que mi religión es norteamericana. Oh, yo pensaba que era bíblica. Bueno. Leemos la Biblia. Pero en realidad es ni siquiera de Jerusalén. Es de aquí, de Estados Unidos. Oh, tu religión de Estados Unidos. Sí, es religión de Estados Unidos. Ya acabo de entender que viene de Estados Unidos. O sea, yo soy latinoamericano, pero norteamericano en religión. Oh, qué bien. Sí, sí. Yo nací aquí, pero soy norteamericano en religión. Peruano, norteamericano. ¿Pero por qué? Porque peruano en nacimiento, norteamericano en religión. Chileno, norteamericano. ¿Por qué? Porque nací en Chile, pero mi religión es norteamericana. Ecuatoriano, norteamericano. ¿Pero por qué? Nací en Ecuador y mi religión norteamericana. Mexicano, norteamericano. Ahora, el mexicano, norteamericano es... En California, que fue parte de México, justamente en ese tiempo. Increíble. Mucha familia mexicana se quedó aquí. Tienen hijos aquí en California y realmente tienen casi toda la costumbre, historia mexicana. Entonces ellos se llaman méxicoamericanos. ¿No? Méxicoamericanos se llama... O como se llama acá, chicanos. ¿No? Así se llaman los chicanos. Bueno, en religión, en cultura no hay problema. Méxicoamericanos. La gran mayoría es mexicanoamericanos. Pero ahora también son mexicanoamericanos por religión. Porque ya no solamente son descendientes de mexicanos, pero ahora dejaron el catolicismo y ahora entran al protestantismo de Estados Unidos. Es interesante porque aquí los mexicanos mexicanos en California, porque hay Texas, por ejemplo, California, cantidad, cantidad, son millones. La familia que viene, que nace aquí, que se cría aquí, tiene la religión católica romana. Pero porque hay influencia protestante evangélica, un hijo, la hija, se casa... No es raro ver que la hija católica se casa con un evangélico. Entonces la familia mexicana aquí dice... Ah, bueno, él es evangélico, pero nosotros somos católicos. Aquí es un poco más liberal en ese aspecto. ¿Ok? Es un poco más liberal. Y a través del evangélico, entonces ya viene la influencia evangélica. O el muchacho se enamora... Que mexicano se enamora de una evangélica. Y ahora, la pregunta es, ¿quién se convierte a quién? Bien, generalmente, aunque parezca mentira, si la muchacha es evangélica, y el muchacho que es mexicano católico, se convierte el mexicano en evangélico. De verdad. La gran mayoría de mexicanos católicos que se enamoran de evangélicas, se convierten al evangelicalismo. O sea, la mujer tiene poder. Y entonces, y cuando se casan, se casan en una iglesia protestante. La mayoría. Eso es así. ¿No? Entonces, esa mezcla de cultura religiosa es común aquí. Recuerden, aquí el catolicismo no es como en Latinoamérica. Y es verdad, no lo es. Aquí el catolicismo es diferente la forma como lo ven. Y hasta los católicos que vienen se dan cuenta... Esto... Este catolicismo es mejor de lo que está en mi país. Y es cierto. ¿Ok? Es cierto. Y por eso es que hay muchos convertidos también al catolicismo. O sea, no solamente es evangelicalismo. Hay muchachas evangélicas que se casan con católicos y se convierten al catolicismo. Ahora, hay familias, parejas que se casan primero a católicos, por el muchacho, y luego a evangélicos, por la muchacha. Sí, tienen dos bodas, católicos y evangélicos. Pero depende también del pastor. Si el pastor dice, bueno, yo no voy a estar casando a uno que se casó. O sea, hay muchos factores que incluyen. Pero así sucede. Yo conozco, tengo amigos que, ya sea ella se casó con un católico o él con una católica, uno de ellos se convierte al otro y se casa. Oh, te invito mañana a mi boda. Y después te invito a mi boda. Oye, pero ¿no te casaste? Bueno, sí, eso era en la iglesia católica. Y ahora, aquí en la iglesia evangélica. Así es. Ok. Porque, pues, ella es evangélica, él es católico. Y, bueno, quieren, bueno, no sé cómo arreglarán con sus hijos. Hay muchos que lo llevan, bueno, llévatela a católico, luego se lo lleva a evangélico. Bueno, yo no sé que el niño va a crecer bipolar. Pero así es. Así es aquí en Estados Unidos. En el aspecto de segundo avivamiento, hay tres partes. Primera parte tiene que ver, que va 1795-1810, que está asociado con reuniones en los aires libres. Y predicadores como James Greedy, McGee, Barton Stone. ¿Quiénes eran estos predicadores cuando no había evangelicalismo? ¿Sabes quiénes eran los predicadores que promovían esto? Eran pastores, ministros presbiterianos. O sea, los presbiterianos dejaron de lado muchas de sus confesiones para entrar a este segundo avivamiento. O sea, las raíces evangélicas vienen de presbiterianos. Todos estos eran presbiterianos. 1810, presbiterianos. La segunda parte viene del año 1810-1825. Perdón. Se centraban en Nueva Inglaterra. Bajo el liderazgo de Timothy Dwight. Timothy Dwight fue el nieto de Jonathan Erwin, presbiteriano. Lyman Beecher, presbiteriano. Taylor. Netenthal. O sea, toda la mayoría presbiteriano o congregacional. Que era puritano. ¿Se dan cuenta? O sea, todo era promovido por pastores, ministros presbiterianos y puritanos. La segunda y última fase es 1825-1835. Del gran famoso. Este pone ya el, diríamos, el clavo total a este movimiento. Se llama Charles Grandinson Finney. Yo tengo ahí. En mi blog. Finney, presbiteriano también. Este sobrepasó a todos los demás. Él es el que empezó realmente el padre del evangelicalismo. Charles Grandinson Finney. En 1825, él empezó. Él fue expulsado del presbiterianismo por sus ideas raras, pero no le importó. Era un hombre que tenía mucha influencia, muy conocido. Él hizo muchos cambios en el cristianismo de Estados Unidos. Y es el que dio lugar al evangelicalismo de 1900 en adelante. Predicó en Nueva York y en todas partes. He aquí, en este momento, en este momento que crecían sectas, que las iglesias se dividían por el mensaje de ellos. Porque aquí hubo una explosión de denominaciones, iglesias independientes en todas partes. Ya no se llamaban presbiterianas, ni puritanos. Mucha influencia metodista. Aquí es donde se une el metodismo con el episcopalismo, que van a muchas partes de Latinoamérica. Iglesia metodista episcopal, o pentecostal, o anglicana, por esto. Porque ya dejaron sus confesiones y se hicieron más independientes. Al hacerse independientes, entonces tenían libertad de hacer lo que les da la gana, en el sentido de que ya no tienen que estar sometidos a una autoridad. Charles Finney es el que inicia todo esto. En sus reuniones, él hace técnicas para el avivamiento, técnicas de conversión. El tema de la próxima semana, o tal vez en esta semana, ¿qué fecha estamos? Perdón, estamos miércoles. Creo que tal vez para el sábado voy a hablar acerca de los inicios del pentecostalismo. No me va a creer usted, pero los que iniciaron el pentecostalismo antes, el prepentecostalismo, ¿sabe quiénes son? Presbiterianos. Sí, usted va a decir, presbiterianos, pero hermano, ¿cómo es posible? Y la confesión de Westminster, el catecismo, la eucaristía, ¿cómo es eso? Bueno, espérese hasta el sábado, que hay mucho que hablar. O tal vez el viernes lo puedo decir. Todavía no he decido, viernes o sábado. Pero va a ver cómo empiezan las semillas del pentecostalismo. Por presbiterianos. Marque su calendario. Usted tiene que saber esto. ¿Usted es pentecostal? Levante la mano. ¿Usted es pentecostal? Ok. Tiene que saber entonces usted de dónde viene su secta. Sí, yo quiero que usted sepa y que le diga a su familia, familia, yo ya sé de dónde vengo. Bueno, no me refiero a que dónde nací, sino mi religión. Pentecostalismo fue creado por presbiterianos. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Y usted le va a contar cómo empezó. Pero espérese. Hasta el viernes. ¿Ok? Muy bien. Voy a seguir. Ya me falta poco para terminar. Y estos de segundo avivamiento también tenían su dosis de anarquía, éxtasis. Había emociones excesivas, ¿no? Estaban divididos. Recuerde, dividió la iglesia norteamericana entre los conservadores que criticaron todo esto porque dividió sus iglesias. Esto es serio. Dividió las iglesias. Y los nuevos, que decían, bueno, es natural, es el fluir del espíritu. Es el fluir del espíritu. Entonces se llamó en ese tiempo los de la antigua luz, o sea, los conservadores, y la nueva luz, o sea, los innovadores. Los innovadores son los que se llaman los pre-evangelicalistas y pentecostalistas. No, de veras. ¿Se dan cuenta cómo va la evolución? También afectó la universidad de Yale, ¿no? Para 1800, 1690, 1800, aunque parezca mentira, muchos en las universidades de Princeton, Yale, Harvard, famosas universidades en todo el mundo, famosas en todo el mundo. Si usted pone Harvard, Yale, una de las mejores universidades. Ya para 1790, 1800, ya muchos se habían enfriado en su fervor religioso. Ya el puritanismo de hace 150 años antes había menguado, ya no había puritanos, ya la universidad, ya el americano era más sofisticado, estudiaban, ya eran críticos. Estoy hablando de 1790. Entonces, todo eso llegó, o llevó a que haya un avivamiento, porque estos predicadores, por ejemplo, el nieto de Jonathan Edwards, que era presidente de la Universidad de Yale, Timothy Dwight, ¿no? Bueno, él estaba preocupado también. Y él permitió que se predicara, que hagan estas reuniones en el colegio Yale, que es una de las universidades más prestigiosas en todo el mundo, para entrar a Yale y Harvard. Oiga, no es fácil, ¿ok? Y bueno, ahí empezó. Luego, el que trae todo este empuje fue Charles Finney. Él trae métodos. Y Finney, por ejemplo, era una persona fría en cuanto a sus métodos. Él no era tanto emocionalista. Él decía, por ejemplo, el avivamiento no es un milagro. Es una estructura filosófica que resulta del uso correcto de los medios que constituyen. ¿No? Por ejemplo, de 1824 a 1837, esta persona Finney instituyó un número de factores que más tarde los evangelistas continuaron. Ellos, por ejemplo, Charles Finney decía, si queremos conversión, no hay que esperar un milagro, que eso tal vez ni funcione. Hay que crear las condiciones del milagro. Por ejemplo, él buscaba consejeros que venían a ser personas que presionaban y que la gente pase al frente. También hizo que cada congregación tenga una banca al frente de los que están compungidos de corazón o los llorones. La mayoría eran mujeres. ¿Por qué de los llorones? Porque en la prédica, él que predicaba y cualquier otro predicador de ese entonces, había mucho emocionalismo. Entonces, lloraban. La gente lloraba. Demasiado. Era un éxtasis. ¿Me entiendes? La gente pasaba un trance psicológico. Los ojos se los ponían para arriba. Temblaban. Parecía que estaban poseídos por una entidad espiritual demoníaca. Porque no eran tres que hacían eso. Oiga, eran reuniones de cinco mil. Si imaginas en mil nomás que hagan eso. Comienzan a ser así. Los ojos se les vuelven. Comienzan a mover. Sacar espuma. Y comenzar a ser así. Entonces, muchos estaban llorando y decían, vengan aquí a la banca. Y ahí se ponían a llorar. Era el método de conversión. La banca de los compungidos. O de los llorones. Entonces, los que estaban ahí, él les hacía, ¿cuántos quieren venir a Cristo? Bueno, si ya estaban llorando, obviamente que emocionalmente estaban ellos ya fácil de decir. Yo quiero. Estaban llorando. Yo quiero aceptar a Cristo. Véngase. ¿Por qué llora? Mis pecados, mis pecados. Mis pecados. ¿Quién más? Véngase también todos aquí los que están llorando. Venga, venga, venga. Si yo quiero recibir a Cristo. ¿Me entiendes? O sea, la emoción era fuerte. Oiga, la emoción era fuerte. Hasta el más duro lloraba. No sabe por qué lloraba, pero lloraba. ¿Por qué? Porque estaban llorando. Era contagioso. Una histeria masiva. ¿Me entiendes? O sea, era tan fuerte la energía humana. Que la gente, hasta el inclo que se paraba, se ponía a llorar. Y decían, yo no sé por qué lloro. Yo no creo, pero estoy llorando. ¿No? Y luego, la decisión. ¿Quieres aceptar? ¿Quieres aceptar? Sí. Sí, quiero aceptar. Dilo. Repite. Yo acepto. Arrepiente. Y siga llorando. Oiga, era fuerte. Era fuerte. Claro, en una semana de repente se olvidó la gente. Pero en ese momento, las oraciones eran, oiga, eran muy, muy emotivas. Pero no era oración de que, a ver, acepta a Cristo. No. ¡Acepta a Cristo! O sea, que la gente, hasta vibraba de emoción. O sea, era un éxtasis increíble. ¿No? Y ahí es donde empiezan a poner los coros para influenciar en las emociones. ¿No? Ustedes van a cantar mientras ellos vienen. Cantan una canción dramática de quebrantamiento. Una canción que les llega al corazón. Tienen que cantar con una voz así que, que ya ellos se derritan. Si es posible, hasta lloren. Entonces empieza el coro, ¿no? Señor. Oiga, si usted está ahí, mira que todos los que están cantando, llorando. Y el predicador diciéndote, acepta a Cristo. Y el que está aquí llorando. Y el de aquí también. Convulsiones. Éxtasis. Oiga. ¿Qué le queda a usted? ¿Seguir? Eso eran las reacciones. ¿No? Fini, esto es lo que creía. Por eso él decía, conversión no es un milagro. Es el producto de las condiciones que hay. Es como un partido de fútbol, igual que un partido de fútbol. La final, la Copa del Mundo. Todos ahí, hasta ahora, ustedes han visto, sale del equipo A, el equipo B, se persigna. Al mismo Dios. Señor, quiero meter un gol. El otro dice, Señor, que no meta gol. Yo sí quiero meter el gol. Por favor, a mi equipo. ¿Cómo que si Dios es futbolista? ¿No? Pues yo estoy yo por él y no por ti. Es una locura. Pero así es. Véanlo. Ahí está. Y la gente gritando. Gritando. Hasta el mundo grita, yo creo. Gritando. O sea, la emoción humana es fuerte, masiva. ¿Ok? No sé si usted estaba en estadio. Estuve en estadio tanto de fútbol como de estas cosas. Oiga, es contagioso. Aunque usted o no crea, usted aplaude. Porque, bueno, hay que aplaudir. No quiero que me vea a mí como que soy aguafiestas y yo aplaudo también. Es fuerte. Eso es lo que él decía. Crear las condiciones para que cuando haga la invitación, lo único que quede a la persona es, sí tengo que aceptar. ¿Qué más queda? ¿No? Porque él creía en el libre albedrío. O sea, no de que, siendo presbiteriano, claro, él al final dejó eso. Dijo, es que el hombre tiene la libertad de elegir. Pero va a elegir cuando se le condicione. Si hacemos de mi mensaje una payasada, bueno, se va a reír. Yo no quiero eso, decía él. Yo quiero conversión. Entonces, bueno, que predicó un mensaje emotivo. Un grupo de gentes que canten, pero con una canción tan dramática, pero que le haga ver miserable. Tengo que poner consejeros que son los que presionan. Pase al frente, señor. Señor, pase al frente. Vamos a darle, vamos a ayudar. Pase al frente, pase al frente. Y ya le está empujando. Pase, venga, 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 venga. Aquí, aquí, aquí. Cuando él diga, ¿cuántos quieren? Usted levanta la mano. No, usted nomás levanta la mano. Oiga, ¿cómo se llama eso? Los factores que llevan a la conversión. Claro, la persona emocionalmente está débil, muy susceptible. Dice, ¿quieres a Cristo? Levanta tu mano. Uy, levantó la mano. Emoción. Eso creía Chalfini. Eso llega a México. Norte de México. Eso llega ahí. Eso llega a Centroamérica y a Sudamérica. Y eso lo interpretan como avivamiento espiritual. Por eso, de ahí viene eso. Bueno, aquí todo es muerto. Mírese de ahí sentado. Apenas canta. El otro leyendo. El ambiente es frío. El predicador ni se le escucha. No, aquí no hay el Espíritu de Dios. Yo quiero un lugar donde, desde que entro me siento pues con ganas de aplaudir. Yo tengo que, no sé, saltar, brincar, salirme del techo. Yo quiero hacer algo aquí. ¿De dónde viene eso? Pues de eso. De eso viene. Eso es la herencia que trae. ¿Cuáles son los resultados? Bueno, es en esta fecha donde se crean muchas misiones. Misioneras que van a muchas partes del mundo. Especialmente Latinoamérica. ¿No? Ahí también comienzan a crearse escuelas también de la Biblia. Pero también tienen influencia social. ¿Ok? Estaban en contra del uso de del alcohol. ¿No? También estaban en contra de la esclavitud social. Aquí parte el movimiento anti-esclavitud en los Estados Unidos. Comienzan a hacer en el aspecto positivo muchas reformas educativas. Reformas de la prisión. Se observaba el sábado. Cuando dice sábado, no el sábado, sábado. Sino domingo. O sea, aquí es donde el día primer día de la semana nadie trabajaba. Cerraban los negocios para que la gente vaya a la iglesia. O sea, tuvo aspectos positivos también. Les dio conciencia a la gente de venir a Dios. O sea, no todo fue negativo. Esto es lo que se llama la ética protestante norteamericana. ¿Me entiendes? O sea, la reverencia a Dios, dar tiempo el día domingo, no trabajar. Hoy día si trabaja ya no es como antes. En ese tiempo cerraban los negocios. No deporte. Se dio a la mujer más libertad en sus derechos. Por eso es que aquí es donde salen más predicadoras, pastoras. Estados Unidos en ese 1850 en adelante comienza a pasar un proceso de cambio social gracias a la influencia de los grupos evangélicos. Sí. O sea, prácticamente desde sus inicios, 1620, 1700, 1640, 1676, 1680, 1800, 1830, 1840, 1850, 1870. Todo gracias a grupos protestantes que formaron los Estados Unidos de América. ¿Hubo excesos? ¿Hubo cosas que estaban totalmente fuera de lugar? Sí. Eso lo vamos a ver también la semana que viene o esta semana. A ver que estamos, el viernes. pero también tuvo cosas positivas. Formó el carácter que se había perdido en el puritanismo en los Estados Unidos. Muchas escuelas, mucha labor social, el espíritu de empresario, propiedad privada en el aspecto político tuvo mucha influencia. ¿Ok? Y es algo que se ve. Prácticamente el segundo avivamiento tuvo un efecto profundo en la sociedad norteamericana. Bueno, hay mucho más claro, pero voy a dejarlo ahí. Ya son las 7, para mucho ya es tarde. Pero voy a continuar este viernes Dios mediante, yo creo, sí, yo creo el viernes, porque el tema que viene es buenísimo. ¿Ok? Para que sea una idea de cómo eso ya va entrando al siglo XX, porque es del siglo XIX ya. Y como en el siglo XX entonces no va a haber cambios cuando ya se establece lo que se conoce como Pentecostalismo. Muy bien, entonces vamos a terminar con una oración. Gracias Señor por este momento de poder entender lo que tú has trabajado y cómo esta secta Señor de una u otra forma te hace en ignorancia. Tal vez Señor con una idea equivocada o tal vez con el deseo tal vez de rebelarse y hacer lo que le da la gana. Pero esta es la historia de cómo este movimiento nace. Dándose entendimiento, sabiduría y discernimiento para poder procesar esto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes y nos olvide el viernes. Es un buen tema el viernes.